¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. A ver, entonces ustedes me van a empezar a ayudar a avanzar la clase para ver qué tanto recordamos y qué tanto han practicado, ¿ok? Ok, esta es la primera gráfica. ¿Quién me puede decir la tendencia de esta compañía y a qué nos basamos para saber la tendencia? Soy salsista. Está en una app. Ok. Porque, bueno, está a largo plazo, está por encima del... ¿Ese es el 200, moving average, el amarillo? Sí, la mayoría de abajo es el 200. Eso es lo que yo veo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo. A ver. Digo lo que yo veo, ¿no? A ver, dale, dale, sí. Bueno, todavía se mantiene por encima del... de lo que es la media móvil de 200 y está por encima todavía de la media móvil de 20 días, ¿verdad? Está un poquito por abajo, pero este día bajó, sí, pero tienes razón. Ah, sí, ella está en 977. Es que la estaba viendo mal. Sí. Sí, está por debajo de la línea de 20. Pero sí, viendo el gráfico, ahí la tendencia que lleva es... Todavía se puede considerar alcista, no está respetando ciertos puntos, ciertas resistencias, pero siento que todavía, para comprar, todavía habría que esperar a ver si ya va a empezar a subir. Correcto. Perfecto. Y eso es todo lo que queremos ver de las gráficas. Entonces, visualmente, ¿qué es lo que nos enseña? Y ya depende de si nos gusta o no, hacemos un análisis más profundo. ¿Ok? Ahí les va la siguiente. ¿Y qué me pueden decir de esta? Yo, disculpa, es que de esa de Shopify, yo la he estado viniendo y siguiendo hace tiempo. Incluso, pues, desde que la nombraste hace muchos meses que tú la compraste, yo recuerdo, a muy buen... a muy bajo precio. Cuando empezamos a hablar, pues, de acciones, creo que tú las, desde el principio, no sé si las has vendido. Y le he visto esos patrones, pues, de, o sea, lo que acabamos de decir, de que está en... O sea, que es alcista. Y, digamos, hasta hace poco ella apenas encontró otro soporte. O sea, ella se había quedado como abajo. Y ahí la podíamos ver como tal. Ella había quedado, se había quedado por... Entre el 900 y un poco menos de 900. Subía, bajaba... Después empezó, se trepó atrás como a 920. Y se quedó entre 920 y 1000. Y se bajaba ahí, y se volvía a subir al mismo punto. Y ahorita encontró el punto de soporte. Y es clarísimo porque últimamente ya baja otra vez muchas veces. Y se queda, y no... O sea, llega como hasta ese punto nomás como hasta... Ella creo que bajó ahí como a 1000, ¿cierto? Alcanzó, bajan a 1000. 900, correcto. Sí, más de 1000. Sí, pero cada vez encuentro un soporte más alto. Sí, exacto. Y eso es lo que las acciones siempre van a estar haciendo. Van a... Recuerden que cada vez que rompe algo, como aquí rompió esto de aquí. Entonces, esta nueva línea aquí, esta es su resistencia. Cuando baja, entonces siempre trata de buscar un tipo de soporte. Y así es todo el tiempo. Y lo único principal, como lo decía para nosotros, y ustedes ya lo dijeron, es analizarla. Y si nos gustó algo, analizarla más a fondo. Ok, a ver. Y la siguiente, ¿qué me dicen de esta? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son sus deducciones? A ver, una gráfica así. Bueno, mira, en Boeing, ella definitivamente desde la caída de marzo, ella tiene una tendencia bajista. Como se puede ver, ella tiene rota ahorita mismo todas las medias. Llegó a un punto, a un punto que fue hoy, que es una resistencia que ella, teniendo la tendencia bajista, ella ha tenido una resistencia aquí en los 146, 145. y viendo ahí la última vela, ahí como que la está respetando. Aquí creo que había una de las compañeras que tenía Boeing, que la tenía en rojo. Creo que este sería el punto, si ella quiere aumentar el volumen, quiere comprar más acciones, a ver si se gana, recupera pues con la reversión, que ella vaya a subir hasta los 160, 170, que es lo que ella últimamente ha estado, que no rompe ese techo. ¿Alguien más? Eso es lo que yo veo. Aunque tenga tendencia bajista, o sea, se puede comprar para, para un, para tenerla por poco tiempo, pues, porque como tiene esa tendencia que no rompe los 180, que se le ha vuelto un techo que no rompe. Y eso es exactamente lo que también nos quería enseñar, que aunque esa, o sea, si la ven definitivamente, o sea, la única línea que respeto un poquito más, le puse esta aquí de 30, que es donde la usa más bien como ni de soporte, ni de resistencia, sino, pero que por lo menos no la quieren, ni cruzar mucho para abajo, ni mucho para arriba. Este tipo de acción, si ustedes hacen esas líneas de resistencia, de soporte, ahí se dan cuenta más o menos, cuando se estira, y cuando la puedo, a lo mejor hacer un short sale, venderla, y así comprarla, venderla y comprarla, porque siempre está respetando más o menos ese precio que nos mencionó Pedrito. No es que sea una buena acción, no es que sea una mala acción, sino es que siempre hay que encontrar esa oportunidad donde quiera que se encuentre. Y ahí va esta última. Esta otra vez, esta es la línea de 200, y esta es una línea de 30. ¿De 30? Sí, de 30. De 20, perdón, de 20. ¿Qué me pueden decir de esta? A ver, quiero escuchar nuevas voces, nuevas voces. O si no, le voy a hacer como en la escuela, voy a empezar a llamar nombres. Bueno, yo puedo dar mi opinión. A ver, a ver, pero, a ver, vejí, veo quién eres, porque no veo quién está, ¿quién es? Soy María Larios, de Chicago. Oh, ok, hola, hola. Eres Lupita. Sí, veo que está bajo la línea de 200, pues ahorita veo, oh, me la cambiaste. Esa era, se movió para arriba, se movió otra vez para la de... Ah, ok, veo que está bajo la línea de 200 y, wow, en este momento, pues, como que está en un despegue para subir otra vez. La verdad que no sé mucho más nada, porque en las velas estoy perdida. Pero fíjate lo que está haciendo siempre con esta línea de aquí, o puedes poner cualquier línea que quieras. Yo puse la de 200 nada más para ver la, lo que es este, si es un asisto bajista, ¿verdad? Pero aquí está haciendo lo mismo, ¿no? Apenas en cuanto toque esa línea de 200, baja. Y la de 20 la trae igual casi como la de Boeing, que también la trae así como nada más del medio, de para arriba o para abajo, para arriba o para abajo. Ahorita sí, acaba de subir un poquito más, pero si te pones este, si nos ponemos a analizarla un poquito más, este es la resistencia que tiene que pasar un poquito más abajita, aquí así, más o menos. Y no ha alcanzado, sino que aquí está como un tipo de, se está consolidando. Aquí tiene ese tipo de consolidación. Y tiene razón, y tal vez si haya buena compra, se dispare hacia arriba. Pero como dice nuestro ganadal, eso no sé. ¿Va a suceder? Eso no sé, ¿verdad? Y eso es lo que les quiero este, les quería, les quería que compartiéramos de la vez pasada para que nos empiecen nosotros a grabar, de que antes de que entremos a cualquier, a cualquier acción o a que compremos cualquier compañía, que veamos estas líneas móviles, que veamos cómo está actuando esa línea. Y no es para que nos dé miedo, no es para no comprar, sino es para que dé más seguridad. Por ejemplo, vamos a regresar a esta que nos dijo Pedro, no es que no se pueda comprar, pero si estoy comprando yo acá arriba, ¿cuáles van a ser mis esperanzas de que siga subiendo? Más sin embargo, si me espero a que el precio ahorita esté aquí, es más probable, no es que pueda pasar, sobre todo ahorita como está en el mercado y como todo, y ya reportó earnings, y los earnings no le fue muy bien, pero tampoco no le fue muy mal, porque no bajó tanto. Pero este, si ahorita tal vez la agarro aquí, la compro aquí, entonces se va a reversar, y como me está enseñando, desde junio ya lleva este patrón, es más probable que siga este patrón, a que baje, ahora que pueda bajar, lógico. ¿Puedo compartir una cosita? Claro que sí. Otra cosa que yo he aprendido, y me he quemado mucho, es porque comprar en los highs, o sea, cuando el precio rebasa, hace un nuevo alto, es un nuevo precio alto, o pasa un nivel de resistencia, comprar ahí mismo, yo no he visto, una compañía que haga un nuevo alto, al otro día siga para arriba, ahí en esa gráfica la puede mirar, siempre que hay un alto, al otro día va a bajar, respira, vuelve y sigue subiendo, si es que va a seguir subiendo, pero, en un alto, como dice por ejemplo, point and figure, yo me quemé muchas veces, y yo eso, no lo volví a hacer. Sí. No puedo decir que, las gráficas de point and figure, son erróneas, porque muchos sí lo utilizan de esa forma, pero también, no nada más analizan el breakout, sino que analizan el trend, o sea, el análisis de nada más irse por el point and figure, sé que si ahorita este Julie me escucharía, casi me mataría, pero el análisis solamente por irse por point and figure, te pueden salir las cosas, no tan bien, como si, a mí me salió súper mal, y te cuento que perdí mil dólares, entre julio y agosto haciendo eso, es posible, que compraba en lo más alto, y que pasaba el otro día, se bajaba y con mi riesgo, no quiero perder más de dos o tres por ciento, entonces me sacaba, es obvio que después va a salir, por eso es que es complicado solamente, a mí no me funciona, hacerlo solo así, a mí no me funciona. A veces sí, uso point and figure, para ver este, si algo me gusta, de una acción, pero que ya la he estudiado, y que sé que va a ser ese breakout, hoy más o menos, de point and figure, y a veces sí he entrado, varias, todavía varias veces, tengo varias, dos o tres compañías que he entrado con point and figure, pero mi 95% es utilizando otros tipos de gráficos, nadie te puede decir que es una mala o una buena entrada, si tú tienes un plan, y eso es lo que yo siempre les he dicho, tú tienes un plan, una vez lo que me gustó de una compañera, que nos compartió este, a Carolina, nos compartió esto de Zoom, hace como unas dos o tres semanas, nos compartió la gráfica de Zoom, nos compartió como acababa de quebrantar esa X, en point and figure, ¿verdad? Y ella nos compartió, y o sea, yo le dije, o sea, para mí la entrada es un poco tarde, para mí la entrada había sido un día, el viernes anterior, porque yo la había visto diferente, cuando alguien te dice algo así, tú vas a empezar a dudar, sea de que venga, de que sea, de lo que sea, si viene de Julie, si viene de Dal, si viene de Maribel, si viene de, de todas las medidas que tenemos, en nuestro bendito, siempre, tú vas a dudar, pero ¿sabes qué? Si tú estás convencido, si tú tienes una convicción de que, está en tu plan, y lo vas a hacer, hazlo. Al último, este, si te salieron las cosas mal, analiza, para que ya no te suceda, y si te salieron las cosas bien, entonces, que viene, y comparte, comparte lo bueno, comparte lo malo, yo siempre hasta les comparto lo bueno y lo malo, siempre les he dicho, aquí, hijo, le debes que metí la pata, y recuerden que el Tinkersync que se utiliza, que utilizamos más, es el app de la computadora, porque también puedes utilizar lo que tienen en, en el web, pero no, bueno, yo hasta ahorita todavía, yo no he encontrado cómo poner todo lo que se lo puede poner en el app, porque no es igual, ¿ok? Aquí empezamos en nuestro Tinkersync, lo van a tener ustedes diferente que el mío, yo aquí ya tengo unas cosas, lo que voy a hacer es, pueden hacerlo de diferentes, pueden ir aquí a, a sus charts, y aquí le van a dar una, su primera chart, y si ya tienen sus studies, nada más tienen que hacer load studies, quiero hacer ese, porque les quiero enseñar, si es ese, no, no es ese, ¿cuál es el study set? Load study set, es este, porque les quiero, les voy a enseñar un oscillator más de esta vez, que la vez pasada estuvimos viendo el volumen, y estuvimos viendo, ¿qué tengo? Ah, esto, no me lo pide, déjelo quito rapidito, espérame un poquito, no, eso está en equities, y está aquí, ok, perfecto, ahora sí lo tenemos, ok, ahora, el único que les tengo aquí, y esto también, para mí, para mí, no sé para ustedes, esto es el RSI, ¿quién se acuerda que es un RSI? Es un oscillator, es un indicador que dice, cuando la acción está sobrevendida, o sobrecomprada, y pues, yo también lo conozco como el sarcastic RSI, muchas veces, da la señal incorrecta, pero se supone que, que está más de, menos de 30 es bueno, y más de 70, ya la cosa cambia, y es posible que cambie de dirección, así es como yo lo he usado, no sé, no sé, siempre se, es un simple, como dijiste, un oscillator, y esto, es, los oscillators, son los que van abajo de la gráfica, los indicators, son los que tenemos aquí en la gráfica, ¿verdad? Entonces, exactamente, lo que nos indica es, esta línea roja de aquí, es que ya está, se llama, overpot, que ya todos, compraron, y cuando ya todos compran, más de 70, se pone roja, más de 70, aquí es cuando ya muchos, están encontrando su salida, y como si se dan cuenta, casi, casi aquí, donde está alto, este de venta, a veces no, no es una indicación correcta, porque si se dan cuenta, aquí está, overbought, o sobrecompra, pero, aquí, en esta de volumen, subió, 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 y aquí bajó un poquito, ¿verdad? No todo el tiempo, les da una indicación buena, buena, aquí, en esta de aquí, aquí hubo bastante volumen, la vez pasada, estamos compartiendo eso, en el grupo, acerca del volumen, que si el volumen es, si es un volumen grande, como aquí ven, está verde, verde, o sea, es volumen grande, pero si, fue de compra, o de venta, bueno, si se fijan aquí, te hago esto más grande, aquí, es verde, eso, lógicamente, que nos quiere decir, que fue, compra, supuestamente, ¿verdad? Pero, ¿por qué tengo, esta línea roja? Hubo bastante compra, pero también hubo, bastante rechazo, de precio, entonces, eso quiere decir, que al último, hubo bastante venta, entonces, hubo bastante volumen, pero al último, el volumen cayó, más de venta, que de compra, so, nada más, porque veamos esto verde, o rojo, no significa mucho, siempre todo esto, lo tenemos que basar, a la vela, ya sea, el tipo de vela, que estés analizando, y eso no importa, y eso es lo que les quería enseñar, ahorita un poquito, eso de las velas japonesas, es que, todo el tiempo, no me importa, tanto saber, si es, este, es una gravestone doji, si este es un doji, si este, es una alcista, bearish, this is a bearish, this is a bullish engulfing pattern, lo que yo me fijo, es, el patrón general, de, si va para arriba, o va para abajo, y eso me ayuda bastante, y punto de vista, si a ustedes les gusta, este, que tipo de vela es, y como se llama, o sea, aprendanlo, pienso que, entre más tengan, es mejor, pero para mí, no es mucho, mucho, tan importante, ustedes, que opinan, a ver, quiero escuchar las opiniones de ustedes, acerca de las... Yo opino que, el volumen no es, tan, tan importante, da muchas señales mixtas, y, nos basamos solamente, en el volumen, es de verdad, no me parece muy, no me ha parecido muy preciso, es de lo que, si yo pudiera abolir algo, sería el volumen. ¿Qué más? Yo creo que el volumen, es dependiendo también, si estamos corriendo, a corto, a mediano, o a largo plazo, también podemos pasar en eso. Ya cuando analizas un poco más, ya que ves, si hubo bastante, compra, si te das cuenta, mira hasta donde subió, hizo un high, de 290, pero, este high, y eso es, eso es lo bueno de las velas, de reconocer las velas, este high, este shadow, estuvo bastante largo, eso quiere decir que, a nadie, a nadie le gustó este precio, y este mismo, todos los vendedores, lo lanzaron, hasta si se dan cuenta, casi el precio de aquí, de este, donde se hizo, más o menos, donde está esta línea, de soporte de aquí, aquí más o menos, casi ha estado, un poquito, en esa institución de ahí, y ahí fue donde cayó, por eso, es bueno saber, el volumen, y la vela, identificar. ¿Algunas preguntas? Yo tengo una pregunta. Yo no más. A ver María. Yo puedo hablar, sí. Este, ¿por qué usas la gráfica de aquí, de tres años, por semanal, verdad? ¿Es una mejor manera de analizarla? No, nada más, la tenía así, este, por, por esa, por semana, no, este, en realidad, yo nunca utilizo, bueno, no digo que nunca, casi nunca utilizo la, la semanal, te voy a enseñar cómo se ve en la del día, si esta fue toda una semana lo que pasó, la del día vas a ver cómo va a cambiar todo diferente, so, la ponemos en la del día, y ya en la del día, ya este, vemos un poquito más de, ay, perdón, que, es un momento, la, ya nos da la imagen un poquito más, porque si ves ya toda la semana, ya se quebra en diferentes días, y ya en el día, te das un poquito más de cuenta, de cómo actúo a través del día, si yo soy un vendedor a más largo plazo, entonces, yo utilizaría la semana, y tal vez la línea móvil de 50, si soy, a más corto plazo, usualmente utilizas tú la del día, y tal vez una de, si te gusta la de hora, la de 30, de, para mí la de hora para abajo, es mucho ruido, y te la puedo enseñar como si, la bajaríamos aquí, digamos, vamos a ponerla 15 minutos, nada más para que vean, 15 minutos, es más, más que nada, como si, para si fueras este, hacer un tipo de, de, day trading, y ya aquí como, de day trading, aquí sí, mira, cuando empiezo así, lo que hacen en las mañanas, cuando hace este nuevo high, bueno, aquí yo no lo entraría, y te voy a decir por qué, aquí yo no daría nada, porque es un nuevo techo, es posible que si es un breakout, y si lo quieres hacer, quieres vender, te deje afuera, pero aquí, abajo, en esta línea, aquí la había comprado, para mantenerla, a través de, por lo menos un día, porque aquí, ya sé que aquí ya bajó, tomó su precio, su último de precio, y, esperando ver, a ver el mercado, cómo se comportara, entonces, la agarraba, y la tendría, un día, dos días, y la ingresa, esa es la diferencia, de las velas, más que nada, ya ves, cuando quebro más las velas, se quebra más todo, el volumen, se quebra más, se quebra más, el RSI, si estás vendiendo por minutos, si estás vendiendo por cinco minutos, es mucho más ruido, y si todavía no estás acostumbrado, a ver todo esto, entonces, te puedes, te puede aturdir, un poquito más, por eso siempre yo, si estoy viendo de cinco, y si me gusta algo, regreso a la de un día, y a la de un día, ya me da un poquito, puedo hacer un poquito más, de análisis, más camadón, tomándose, tu casita de café, en la mañana, para que ya esté, ok, vamos ahora, a ver la que les dije, las dos que les tengo, y la primera es, te puedo preguntar algo rápido, a ver, dale, ahí de configuración, es que, no me había fijado, en mi, ahí en la plataforma mía, al lado de, en la parte de arriba, en la izquierda, donde dice conectado, pues conecte, yo le tengo, ahí me aparece, delay data, me aparece siempre, delay data, pero no sé qué, sabes por qué será, si, nada más tienes que conectarte, aquí donde, aquí donde, support, vas a support, y luego vas a este, a live support, ahorita se me hace que no están, y aquí en live support, puedes empezar un chat, con alguien, y le dices, que si te pueden cambiar, tu tiempo, porque está el tiempo atrasado, que se te lo pueden cambiar, a real time data, y ya ellos te hacen el cambio, este, lo mismo que estoy viendo con todas, es lo mismo que sucedió con esta, al principio, como ven, el volumen, estuvo subiendo bien, desde, a un metro atrás, estuvo subiendo bien, hizo sus highs, y luego tuvo, el reporte, el reporte, todo salió bien, buenas ganancias, y todo, el guidance, que se le llama, ese guidance, es cuando tienen este, su conference call, y es lo que, ellos esperan hacer, para el siguiente quarter, y todo, y este, y salió bien, pero más sin embargo, de todos modos, se dan cuenta, aquí, bajó, ¿verdad? Y más o menos, hasta aquí, a lo más bajo, como de 19% de baja, que se hizo. Cuando escuché esto, son de esas, de las que me gusta agarrar, uno, el precio, bajó, con buenas ganancias, dos, quería saber, un poquito más, de, de la compañía, así es, como todo, nunca vamos, a ciegas, ¿verdad? Entonces, vamos a FinBiz, y, ¿qué me quiere decir, por qué, vamos a, por qué visitamos FinBiz? Voy a poner el ticker, A, M, A, R, ¿qué es lo que nos dice FinBiz? El estudio fundamental. Exacto. Una de las cosas, el estudio fundamental. Ok. Y es, otra de las herramientas, que utilizamos, no solamente, hay que quedarnos, saturados en la gráfica, sino que también, queremos ver, lo fundamental, de la compañía. Y, FinBiz, es, es un lugar, donde la podemos, ver, o sea, ver este, si los números, que nosotros queremos ver, están ahí presentes. Y vamos a hacer una, una que este, que también mencionaron, en el grupo, Intel, y vamos a ver, cuál es la diferencia de Intel, a esta. Aquí, vamos a, a, sales quarter over quarters, and earnings per share quarter over quarters. 681%, súper bien. 31% arriba, súper bien, ¿verdad? solamente es de 15, 20% más para arriba. Está en el 52, week high, está su 25%. Y, son más o menos, lo que hacemos aquí, si ustedes, ¿cuántos de ustedes saben, VIA Profit? VIA Profit, es lo que, Julie Stav, sacó en su libro, Get Your Share, o, agarra tu porción. Y, ella fue la, la que utiliza esto, de VIA Profit, para analizar, los, el estado fundamental, de compañías. Y, eso es algo que yo aplico, en lo que hago. Y, nada más me gusta que, todo en sí, esté, esté a, más o menos, porque, o sea, si ella lo estudió, y si lo usa, lo usa y lo estudió por algo, ¿verdad? Porque, si funciona. Y, lo fundamental, en esta compañía, está fuerte. Ahora, ¿por qué me gusta, agarrar algo fuerte, fundamental? Porque, si invierto algo, y si, digamos que cae, pero, aún todavía está, under my, threshold, o de mi resistencia personal, de lo que yo sé que puedo soportar que caiga, y si es buena compañía, no me importa mantenerla, porque sé que en lo fundamental está bien. Si es una compañía que no está tan bien fundamental, y si baja, entonces, quién sabe si se va a desplomar, y es lo que no queremos. Todo de aquí me gustó, todo está bien, y fue por eso que empecé a seguirla. ¿Quién se acuerda, a ver si se acuerdan, cómo es, a que empezamos a analizar esta compañía, después de que empiece a bajar? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo usted, oye, a ver, no como yo, cómo ustedes la empezarían a analizar, si esta compañía, ustedes la estudiaron, les gustó bien lo fundamental, ahora, qué cosa técnica, ustedes empezarían a emplear, para ver si, porque tal vez ustedes ya están interesados en invertir, ¿qué cosa técnica, ustedes empezarían a emplear, aquí en esta compañía? Creo que para mí, sería primero analizar la compañía, si, ver qué es lo que quiero hacer con ella, sería, qué es lo que vende, y cómo es que adquiere su dinero, y ver si hay una demanda, por ese producto, o qué causaría que la demanda, por ella, bajara, parece que son materiales preciosos, entonces, yo diría que, es una buena opción, si vuelven a pasar el estímulo, pienso que esta compañía, subiría, y subiría bastante. Ok, perfecto. Yo también miraría, que estoy mirando, tiene increíble fuerza relativa, está outperforming el S&P 500, 300%, es una fiera, miraría las gráficas semanal, miraría las líneas de soporte y resistencia, y, qué clase de base está formando, los promedios móviles, por supuesto, y, las velas que, que me están diciendo, las velas. perfecto, o sea, este, eso, eso de la fuerza relativa, todavía no lo hemos tocado, y es algo esencial, o sea, siempre comparar, la fuerza relativa, con uno de los índices, está perfecto, y también, este lo que dijo Miguel, a qué se dedica, y ese es el guidance report, también, no creo que tengamos tiempo, luego lo vemos, pero también tiene que ver, el guidance report, cuáles son los planes futuros, el sector en el que está, porque el sector también tiene mucho que ver, sí, también, qué más, qué más, a ver, a ver, anímense, no, parece que estamos ahorita aquí para aprender, parece que yo soy la única que está hablando, me voy a quedar callada, yo voy a opinar, a ver, sí, este, pues me gustaría, checarla, si es, cuando, por decir 20 años, si es que tuviera 20 años, si ha ido en tendencia hacia arriba, y más o menos que ha hecho lo último, si se ha mantenido, pues va para arriba, ¿verdad? Sí. Yo creo que tiene, está fuerte, pero últimamente, pues ha bajado, yo creo que por lo de las, de la bolsa, ¿verdad? Que ha bajado, que la mayoría de las acciones, pues, la sigue, pero se ha mantenido en esa línea, no sé, ¿qué es la línea amarilla o café? Sí, esta es una línea de, 50, y es, Pero es 50, y ahí rebotó, ¿verdad? O sea, que tiene como soporte en esa línea, ajá. Entonces, si subiera, rebotara otro día, o si fuera para arriba, creo que tiene fuerza, ¿verdad? Ok. Y recuerda que, la bajada, no fue por el índice, la bajada fue porque, pues los inversores, así son, te das cuenta, o sea, van con el peso, van sube, 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 tuvo buenas ganancias, algo no les gustó, no tuvo que ver tanto de la bolsa, porque en cuanto reportó aquí sus ganancias. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, estaban hablando de Apple, y dice que tuvo buenas ganancias, y bajó? Sí. O sea, nada más así pasa. Así, así pasa, así, así, creo que es la confianza, que le están teniendo a la compañía, pues, ya no trae más, no, no sacó nada, cuando sacó sus productos, sacó lo mismo, no sacó nada que sorprendiera, que dijera, ok, esto va a revolucionar, el mundo de, de la tecnología, lo único que tiene es, que fue el primero, que va a usar la tecnología 5G, que es, es con el futuro, entonces, si Apple baja más de 100, yo pienso que estaría en buen precio de compra, pero estaría entrando a un plazo de 5 a 10 años. Sí, este, también lo opuesto, es cierto, hay compañías que reportan apenas ganancias mínimas, y suben, y exactamente, o sea, lo mismo que ustedes dijeron, es lo que yo estaba viendo, yo me voy también un poquito más, más acerca de los reversals, como si se dan cuenta, si voy aquí más, 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 más acá más adentro, aquí ya empezó a hacer sus primeros reversals, aquí ya tuvo su primer, lower, high, pero lower, low, y aquí tuvo su primer, ya higher, high, entonces, ya aquí ya estoy viendo, no, todavía no entro, pero aquí estoy ya viendo, voy planeando ya mis entradas, si algo, si este, este primer high, que ya, este ya se quebró con esto, ¿verdad? Esto no se puede decir que fue un high, nuevo, que ya lo quebró este, ahora tenemos este aquí, y, el día de mañana, ahorita no les, no les, no les aconsejo yo personalmente que hagamos mucho, pero si sigamos que, si voy que se vea que está yendo ya contra el S&P 500, que empieza a subir, a subir, que haga un nuevo high, entonces ya la voy, ya la voy a poner más atención, ya van, ya van a tener mis, mis trigger entries, si se dieron cuenta, la última vez que tocó esta línea de, de 50, ¿qué hizo? disparó, se arrancó, se disparó, se arrancó, está tocando la de 20, se dispara, la toca, se dispara, la toca, se dispara, para mí la línea de 50, es una buena para largo plazo, y la línea esta de 20, es para más corto plazo, y eso es lo que estoy esperando, ahorita un poquito, nada más viendo, y, ahorita, no conviene entrar a línea de 50, como no sabemos, lo que va a pasar de aquí al 3 de septiembre, si no, si estuviera todo bien, con una atmósfera favorecible, yo ya hubiera estado aquí, porque se repite, o sea, el patrón, y si está todo igual, se repite, ahorita, pues, toca esperar un poquito más, ¿verdad? y si está todo igual,